Siempre andado y remontado con las pistolas de un lado No dejaba nunca sola tu cuarenta Por las buenas era bueno y por las malas atacaban Te podaban y le murió de esta mañana Juan Ignacio viviste la vida res Y nunca te buscó despacio, trabajaste sin descanso Transcistaste por todos los bulevares Mis carros y un petrar, un amor, guirí y un camarón De arriba con rodita a mi cuadrilla Pensando me amanecía, jugando, jugando de día Con mis compadres en la macuna, el sedal, con el polo Nos conocía desde que yo estaba morro Y a mi hermano Rosalía le contró también la muerte Y nos corrimos los dos con la misma suerte Mi vida fue mi familia, mis hijos también mi esposa Y a mis padres que Juanito es para gozar Por Jalisco, no te reencuentraba Me paseaba muy tranquilo con mi raza Muy tranquilo y divertido, yo jamás fui presumido Yo fui gente con la gente que trabaja Candelaria fue la vida, el que me llevó hasta la gloria Cuando pase de este mundo a hacer historia Padre mío, ahí te encargo a mis cachorros Cuídalos como a tu vida, quien fueron mi gran tesoro ¡Gracias! 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 Gracias.